Yo era Kim Jong-un al principio del vídeo, en esa introducción, quizá muchos la voz no se la teníais porque no es tan común que veamos vídeos íntegros de él hablando en estamentos políticos de Corea del Norte pero, bueno, las declaraciones son importantes. El mensaje que ha dirigido al partido y en general al Estado norcoreano es de una relevancia diplomática grande. Aquí ya estábamos contándoos, luego entraremos más en profundidad que analizar los últimos años, pero dentro de ese marco que habíamos comentado del empeoramiento general de las relaciones entre las dos Coreas desde el año 2022, desde que Jun Suk-yul llegase a la presidencia de Corea del Sur lo que había pasado recientemente es que en realidad el 30 y 31 de diciembre y en los primeros días de enero de 2024 habíamos vivido una muy importante escalada que había tenido como foco, entre otros lugares, la isla de Yongpyon que ya en el año 2010 nos dejó una crisis muy importante. Es una isla que se encuentra... no voy a hacer mucho zoom para que no perdáis la referencia, pero básicamente se encontraba aquí donde... ¡ay! no se ve el ratón. Ahí, ¿veis? Justo en el extremo... el extremo oeste de la península, de esa línea negra que se extiende hasta el mar a ver si clico aquí... bueno, no, no sale. Básicamente hubo bombardeos alrededor de esa isla que como digo ya generó una crisis importante en el año 2000, hubo hasta muertos sobre el terreno y el año empezó como terminó el 2023, pero peor porque hubo importantísimos ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur incluso fuego real por parte de Corea del Sur también Corea del Norte, supuestamente según el sur el norte lo desmiente, pero el sur lo confirma realizó lanzamientos balísticos alrededor de la isla de Yongpyon aunque en la zona norte y sobre todo hubo una muy importante escalada diplomática ya os habíamos contado a inicios del año 2023 que Corea del Sur había vuelto a la lógica que llevó durante la presidencia del Imium Pak anterior a Moon Jae-in y anterior a Pak Gyuni por la cual se definía a Corea del Norte como un enemigo recordad que en lo que tiene que ver con la identidad nacional con el sujeto nacional coreano históricamente muchos sectores, por supuesto en el norte pero también en el sur han reivindicado a la nación coreana como un todo que tiene que aspirar de alguna u otra forma a la reunificación y por tanto definir a la otra mitad de la isla como enemigo es un cambio sustancial de la diplomacia porque asumes la reunificación como imposible y solo planteas como viable la salida de la erradicación del otro bueno eso Corea del Sur lo había hecho ya con Limium Pak lo volvió a hacer con Yun Suk-yul en el año 2023 con el presidente actual pero Corea del Norte todavía no lo había hecho Corea del Norte siempre había mantenido una posición que aunque en lo militar fuera como sabéis del desarrollo armamentístico y de la proliferación nuclear de la reiteración del concepto del derecho a la autodefensa y de que se hará absolutamente lo que haga falta en los términos norcoreanos para defender el socialismo, el norte, el juche, el sistema político y económico de Corea del Norte lo que sí había habido siempre es un reconocimiento de bueno el sur son nuestros compatriotas y tenemos que aspirar a una reunificación pacífica bueno eso ha cambiado en este año 2024 y eso es un cambio importante muy importante en términos diplomáticos Corea del Norte ha aceptado que la reunificación pacífica es imposible en los términos en los que se habla en los documentos de Corea del Norte sobre todo aquellos que o escribe el propio Kim Jong-un o transcriben lo que él ha dicho sí que es cierto que se deduce que se refiere a mientras dure el gobierno actual es decir que mientras Jun Suk-yul siga siendo presidente de Corea del Sur o en realidad el partido del poder popular que como mínimo tiene mandato hasta 2027 ya dan por imposible en ese periodo de tiempo la reunificación pacífica esto nunca había pasado porque incluso antes cuando había gobernado la derecha anticomunista es cierto que el norte había sostenido que aunque fuera muy difícil ellos iban a seguir intentando la reunificación pacífica bueno pues eso en la actualidad ya no se plantea se dice con el gobierno actual de Corea del Sur es imposible y por tanto se empiezan a plantear otras salidas esas salidas como digo no son la invasión del sur no se está planteando eso eso es muy importante que quede claro lo que pasa es que Corea del Norte ha utilizado Kim Jong-un ha utilizado unos conceptos muy duros hace un par de días al plantear que en el caso de que estalle una guerra en Corea y ese es el detalle importante en el caso de que estalle una guerra en la península de Corea que por supuesto sería una guerra de carácter civil ahora o si hubiera estallado hace 5 años y ahí sí que ha usado los términos de Corea del Norte debería anexar creo que era anexionar pacificar y controlar algo así Corea del Sur es decir que tendría que pasar a ocupar toda la parte sur de la península pero eso es un reconocimiento de un hecho lógico que es que si estalle una guerra entre las dos Coreas esa guerra será de carácter civil porque será la reanudación de la guerra del 50 al 53 el sur intentaría ocupar el norte y el norte intentaría ocupar el sur ese es el contexto general que tenemos es cierto que hay un riesgo de guerra mayor en este año del que lo ha habido yo creo que en cualquier año se puede debatir si en 2010, 2011 era superior vamos a ver yo creo que por ahora hay muchos menos canales de comunicación se están rompiendo cualquier tipo de canal de contención y comunicación pero hay que ir paso a paso lo que os decimos siempre aquí que pase algo en la península de Corea no significa que mañana vaya a estallar una guerra porque si no tendría que haber estallado hace mucho tiempo cada vez que pasa cualquier cosa lo que si es cierto es que estamos pues más cerca que hace un mes y hace un mes estábamos más cerca que hace dos meses esa es un poco la introducción que teníamos que tenía que hacer hay bastantes cosas que comentar bastantes asuntos relevantes hay que ir al contexto histórico hay que ver qué ha pasado en Corea del Sur en los últimos dos años hay que ver qué ha pasado en Corea del Norte en los últimos años muchísimas cosas y hay que responder vuestras preguntas pero antes le doy la palabra a Ander no sé si quieres comentar alguna cuestión he tirado bastantes ideas creo yo pero creo que ha quedado un poco la introducción ha sido lo suficientemente clara creo yo no si quieres pues continúa lo estás explicándolo muy bien y bueno básicamente decir eso que como tú ya has dicho que siempre que todos los temas que rodean a Corea del Norte suelen ir seguidos de un espectáculo mediático porque eso le llama mucho la atención y bueno los medios de comunicación lamentablemente lo utilizan para sensacionalismo o clickbait o lo que sea pero como siempre decimos aquí estas noticias relacionadas con lo militar en Corea del Norte o en la península coreana en general hay que tenerlos siempre con cogerlos con pinza porque generalmente no son tan digamos tan graves como lo pintan muchas veces los medios de comunicación y como ya ha dicho Edu lo que ha pasado ahora con Kim Jong-un no significa que vayamos en una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur entonces con estos temas sobre todo con Corea del Norte que bueno que es un país bastante hermético y se sabe poco o es difícil seguir la actualidad diaria de Corea del Norte pues siempre hay que tener cuidado con esas noticias me recuerda mucho también cuando saltó la noticia de que hubo un golpe de estado en China que mucha gente pues lo lo daba por cierto o nos preguntaba y no aquí tuvimos que desmentirlo todavía no acuerdo en directo sí eso es vamos que Corea del Norte China y bueno generalmente esos países suelen ser bastante no pues que suelen ser utilizados mucho pues para llamar la atención para pues para hacer eso clickbait y de estas cuestiones y ahora encima en Twitter que que se monetiza y se sube cada pues cada noticia falsa que bueno que a veces es difícil saber que es verdad y que es mentira pero bueno me estoy yendo por las ramas así que bueno Edu si quieres sigue con el tema no no pero es que es importante toda esta apreciación parece que somos un poco reiterativos pero realmente cuando se habla de la península de Corea es que es una apreciación que permanentemente hay que hacer porque cada vez que sucede en parte como consecuencia del sermetismo informativo por parte de Corea del Norte que debo decir que existe pero no es tan descabellado como se suele plantear es decir tanto el partido del trabajo de Corea como el estado norcoreano tienen primero la emisión de la televisión en se puede pillar por internet con una importante facilidad y además los canales oficiales de comunicación que te cuentan incluso te transcriben de manera literal lo que se habla en los estamentos políticos del país se puede consultar diariamente además está actualizado todos los días que el interés se tiene KCNA Watch o la propia web de KCNA puede ir al Rodon Sin Moon puede ir a bastantes fuentes primarias por supuesto lo que es muy difícil saber prácticamente imposible es por así decirlo la rosca política la relación entre los distintos sectores del partido del trabajo así como en China si podemos más o menos saberla de hecho cuando fue el congreso recuerdo que teníamos que analizar eso y aunque era complicado sí que había cierto acceso a la información sí que se podían saber algunas cosas en Corea del Norte eso es imposible pero en cualquier caso lo que sí suele suceder es que cualquier la península coreana está inmersa en una diplomacia de tan de exageración de las palabras y de los términos que es muy común titulares como Corea del Norte amenaza a Corea del Sur Corea del Norte invadirá Corea del Sur y en realidad por lo general no es sino reiterar lo que una y otra y otra y otra y otra vez se dice por cierto en las dos direcciones hay que recordarlo que suele ser básicamente Corea del Norte reiterando una y otra vez que si hay algún tipo de avanzada militar de Estados Unidos y de Corea del Sur en la parte norte de la península que Corea del Norte responderá eso es lo que suele suceder eso es lo que suele decirse ahora mismo lo que ha pasado y por eso ha habido tanto revuelo es un reconocimiento de lo que hemos comentado al principio de lo que es en sí mismo una cuestión lógica que si mañana estalla la guerra en la península de Corea entre Estados Unidos y Corea del Sur frente a Corea del Norte esa guerra será de carácter civil nacional y por tanto los dos bandos intentarán ocupar el territorio del otro simplemente Corea del Norte lo que está haciendo es reconocer esa evidencia decir bueno pues evidentemente bueno ni siquiera Corea del Norte Kim Jong-un lo propone a los estamentos políticos para que se discuta y se intente modificar la constitución en cualquier caso cuando uno mira por ejemplo la constitución de Corea del Sur en la constitución de Corea del Sur esto ya está de alguna forma implícito porque la república de Corea a diferencia de la constitución de Corea del Norte que lo plantean otros términos la constitución de Corea del Sur ya plantea que el territorio de la república de Corea es decir de lo que hoy es Corea del Sur comprende la totalidad de la península de Corea al tú plantear eso en tu constitución lo que estás planteando es que hay una parte que se te está siendo usurpada que se te está siendo robada y que por tanto si la posibilidad se presenta si la guerra se abre en la península vas a intentar ocupar la parte norte y es normal porque lo que hay en la península de Corea las tensiones que vivimos son simplemente la pausa tensa de lo que fue una guerra civil de facto mediada por Estados Unidos y parcialmente por la Unión Soviética y a día de hoy mediada exclusivamente por Estados Unidos pero no deja de ser una guerra civil no deja de ser una guerra por la definición de cuál tiene que ser el modelo político económico cultural e ideológico de la península de Corea de la nación coreana y en ese sentido las declaraciones que vamos viendo cada vez con mayor intensidad en las últimas semanas lo que nos muestran es si se rompen canales de comunicación si se emplean términos que antes nos habían empleado se eleva la tensión militar en la frontera pero pero por ahora todavía no estamos creo yo lo suficientemente cerca de que luego esto podrá escalar a una velocidad exagerada porque las escaladas nosotros hablamos cuando decimos que estamos lejos de que ocurra algo no decimos que estamos lejos en tiempo decimos que estamos lejos en pasos pero bien esos pasos pueden darse de repente en dos horas para que nos entendamos pero en términos de pasos hacia el estallido de una guerra en Corea todavía estamos lejos todavía estamos lejos por ejemplo no ha habido escaramuzas entre soldados del norte y soldados del sur en la frontera en esta escalada no ha habido por ejemplo fuego de artillería que traspase la frontera es decir fuego de artillería al norte que caiga en el sur ni fuego de artillería al sur que caiga en el norte todas estas cuestiones todas estas barreras todavía no se han sobrepasado ahora bien con esto termino por ahora lo más importante yo creo que hay que destacar más allá de la retórica que es por supuesto muy importante es cualquier crisis hoy si se hubiese dado exactamente igual hace cinco años sería mucho peor hoy porque hoy no hay canales de comunicación como había hace cinco años hoy no hay canales de contención como había hace cinco años y sobre todo no me cansaré de repetirlo el presidente de Corea del Sur hoy no es el que había hace cinco años el que había hace cinco años tanto él como su partido tenían una voluntad declarada y de dogma es decir que está en su propia esencia en su propio ADN político de negociar con el norte de llegar a acuerdos con el norte de aceptar de acercar posturas con el norte porque reconocen al norte como un actor legítimo dentro de la península de Corea ahora bien el presidente surcoreano actual Jun Suk-yul y esa es la diferencia fundamental con respecto a anteriores crisis no reconoce a Corea del Norte como un actor legítimo y Corea del Norte ha dejado de reconocerlo también Corea del Norte y Corea del Sur ya no se reconocen legítimamente ninguno de los dos en ninguna de las dos direcciones ese es el cambio fundamental que ha habido entonces va a haber que seguirlo muy de cerca no no estamos a un paso de que Corea del Norte invada al sur pero estamos en una situación de riesgo de guerra que como mínimo como mínimo yo creo que se equipara ya a la del año 2010 como mínimo no sé Ander si tienes algo que decir o alguna pregunta que hayas visto así no pero bueno con lo que hemos dicho antes ¿no? de no dejarse llevar por los medios de comunicación que publican pues noticias alarmantes cuando en realidad no lo son se me ha venido a la cabeza un seminario que tuve en un máster en la Universidad Autónoma de Madrid que invitaron a un profesor experto en Corea del Norte cuyo nombre no recuerdo porque soy malísimo con los nombres y también nos dijo que es un error que es un completo error considerar a Corea del Norte y a sus gobernantes como seres irracionales como seres locos como que no tienen cabeza que van a destruir el mundo etcétera etcétera porque algunas veces lo que mucha gente piensa incluso lo que mucha gente muchos funcionarios encargados de llevar a cabo estrategias de política exterior piensan de hecho Donald Trump publicó en Twitter cuando Corea del Norte hizo una prueba de misiles publicó que Corea del Norte bueno lo tengo aquí de hecho que Kim Jong-un de Corea del Norte que obviamente es un loco al que no le importa matar a de hambre o matar a su pueblo será puesto a prueba como nunca antes es decir que bueno que hay una creencia generalizada de pensar que Kim Jong-un y Kim Jong-un y compañía son eso pues seres irracionales y nos decía el profesor que eso es un completo error porque al final la élite norcoreana desde su perspectiva que evidentemente es completamente diferente a la nuestra calculan y desarrollan sus estrategias que pasan sus intereses nacionales y intereses en cuestiones de intereses personales también porque por ejemplo si Corea del Norte está realizando pruebas nucleares es posible que desde Europa o desde Occidente le veamos como un loco que está haciendo pero en realidad desde su perspectiva desde sus intereses y desde su punto de vista esas pruebas nucleares lo que le permiten es mantener la distancia con Estados Unidos y ser una un arma de disuasión entonces sin más lo he dicho porque se me ha ido a la cabeza pero que es importante tener esas dos perspectivas en cuenta a la hora de analizar Corea del Norte y además no dejarse llevar por los alarmismos dicho esto si hay alguna pregunta a ver lo tengo aquí tenemos tenemos varias hay preguntitas veo por ahí no sé si quieres leer alguna yo tengo más cosas que comentar pero así vamos con una pequeña ronda de preguntas ahora porque si no me embalo y no la respondo gracias por cierto mientras Ander busca alguna pregunta le agradezco enormemente a Nomen que se ha acabado de suscribir con Prime que ha renovado su suscripción ya son 5 meses aquí con nosotros gracias a Lamp por su primer mes con Prime con nosotros y gracias a Josechu que lleva ya 6 meses suscrito aquí al canal de Twitch muchísimas gracias gracias a los a los tres por vuestro apoyo puede ser que la venta de material militar a Rusia sea para asegurarse un futuro apoyo en caso de guerra hablando Corea del Norte bueno yo creo que hay un puesto de eso si puede ser no no creo que sea el motivo principal yo creo que el motivo principal de todo esto de la estrategia norcoreana en el sentido de apoyar a Rusia militarmente es básicamente que Rusia no caiga yo creo es un poco como lo que pasa con China que tampoco le interesa ver a una Rusia fuerte pero muchísimo menos a una Rusia débil fragmentada con instabilidad política económica interna con pues con posibles secesiones en ciertas regiones entonces ni Corea del Norte ni China quieren ver eso porque consideran a Moscú como un socio igual no aliado pero sí como un socio temporal y lo que ha hecho Corea del Norte es proporcionar la ayuda que puede porque al final China puede ayudar a Rusia de muchas formas económicamente tecnológicamente militarmente pero Corea del Norte no tiene esa capacidad y lo único que puede hacer que bueno que es mucho no digo que no pero lo único que puede hacer es proporcionar armamento militar y yo creo que es más para asegurarse que Rusia siga siendo un socio para asegurarse de que Rusia se mantenga estable que como consecuencia de una derrota en Ucrania no se provoque una inestabilidad profunda a nivel interno en Rusia y también pues bueno dentro de esa ecuación sí que podría entrar que Corea del Norte en caso de que haya una guerra o en caso de que las tensiones aumenten a un grado peligroso tengan el apoyo de Rusia puede ser sí bueno aquí hay varias claves primero Sergey Lavrov recordad que visitó Corea del Norte presenció un desfile militar y visitó algunas instalaciones militares de Corea del Norte Kim Jong-un visitó Rusia se reunió con Putin y hubo negociaciones en ámbito militar eso se reconoció al mismo tiempo cuando los dirigentes del estado ruso se les preguntó si contemplaban la posibilidad de realizar ejercicios militares conjuntos con Corea del Norte alrededor de la península de Corea se planteó que sí que era una posibilidad que ellos estaban abiertos a negociar esa vía que por supuesto cambiaría cualitativamente la presencia de Rusia en el conflicto intercoreano y de hecho modificaría internacionalizaría en una enorme medida el conflicto entre las dos Coreas y ayer conocíamos perdón hoy conocíamos que la ministra de asuntos exteriores de Corea del Norte Choi Sun-hui se ha reunido con con Vladimir Putin en Moscú está en Moscú o sea nuevo viaje de autoridades del gobierno norcoreano a Rusia esto en un periodo de escasos meses ¿sí? no sé si incluso menos de un menos de medio año yo creo todos estos eventos por supuesto la vinculación entre ambos se ha intensificado eso es claro y de hecho para Corea del Norte esto es un aspecto fundamental y a ver para entender por qué esto es tan importante para Corea del Norte primero hay que reconocer por qué Corea del Norte hace lo que hace entonces uno puede acusar o plantear que Corea del Norte tiene algún tipo de belicismo descabellado o como ha planteado Ander que sus líderes son unos locos bueno en realidad la perspectiva de Corea del Norte es mucho más fácil es luego cada uno valorará si tiene lógica si no si es una excusa si tienen razón eso ya cada uno que lo valore yo lo que hago es ponerla encima de la mesa la perspectiva norcoreana es la siguiente Estados Unidos se encuentra ejerciendo una agresión imperialista sobre la península de Corea apoyada en las élites políticas y económicas de Corea del Sur eventualmente cuando ellos lo consideren oportuno invadirán la parte norte aniquilarán al partido del trabajo aniquilarán el sistema del norte y ocuparán toda la península de Corea insisto esto es la perspectiva norcoreana y en ese sentido lo único que podemos hacer nosotros dirían los norcoreanos es armarnos hasta los dientes desarrollar nuestro programa nuclear de hecho en esto se basa la doctrina Songun de la cual escribió un artículo hace no mucho no sé si Ander puedes pasarlo por el chat pero lo tengo ahí creo que de hecho estaban abiertas en la página o sea que lo recomiendo enormemente para entender esa perspectiva militarista de Corea del Norte por qué la tiene y en qué se basa y en ese escenario o en esa estrategia de lo que ellos llaman el derecho a la autodefensa que como digo una vez más esto te podrá gustar lo que sea pero es como ellos lo llaman y es el argumento que ellos dan y es la perspectiva que ellos muestran en sus documentos de estrategia militar regidos bajo la línea de la doctrina Songun bajo esa perspectiva cuanto mayor sea el vínculo de Corea del Norte con Rusia mayor es la potencial persuasión que ejerce Corea del Norte sobre Estados Unidos y Corea del Sur a tal punto que si Corea del Norte está realizando estos acercamientos con Rusia es porque consideran que ni siquiera la proliferación nuclear es suficiente para estar 100% seguros de que Estados Unidos Corea del Sur y eventualmente Japón no van a invadir en algún momento la parte norte y de hecho otro matiz importante en la historia de la diplomacia intercoreana ha sido relativamente común que candidatos a la presidencia de Corea del Sur incluso presidentes surcoreanos planteasen la necesidad de invadir aunque no lo dijeran en esos términos exactos el norte a la inversa no suele ser así de hecho el norte lo que suele plantear es bueno que se sepa que si a nosotros se nos ataca se nos entra un milímetro en nuestro territorio lanzaremos la bomba nuclear y todo esa suele ser la perspectiva pero bueno en cualquier caso desde esa lógica de autodefensa si se percibe que el desarrollo nuclear no es suficiente para evitar una invasión de la parte norte la alianza con Rusia la internacionalización del conflicto coreano que ya está internacionalizada desde la parte sur porque Corea del Sur forma parte del engranaje colectivo asociado a Estados Unidos en términos internacionales del que forma parte también Japón por supuesto evidentemente Corea del Sur pero por la parte norte el conflicto no está internacionalizado hay una grieta en la internacionalización del conflicto el conflicto intercoreano está internacionalizado por el sur con la alianza Estados Unidos que es el principal actor en ese sentido después Corea del Sur Japón y otra serie de aliados internacionales estadounidenses que por ejemplo votan a favor de las sanciones contra Corea del Norte pero por la parte norte no está internacionalizada es decir Corea del Norte no tiene aliados firmes que se posicionen con claridad en favor de Corea del Norte en el conflicto de la península de Corea y a Corea del Norte le podría interesar eso a Corea del Norte le podría interesar que eventualmente Rusia diga bueno nosotros dejamos de tener una posición relativamente neutral en este conflicto nos posicionamos con Corea del Norte en contra de Corea del Sur y de Estados Unidos y empezamos a realizar movimientos conjuntos con ellos internacionalizaría el conflicto y iría en la línea de esa lógica de la autodefensa y de la persuasión que plantea siempre Corea del Norte no sé Ander como lo ves somos ya más de 400 personas cerca de 500 ya 3 subs para ese objetivo así que si os animáis 3 personas ahora en este minutito yo creo que que vendrá muy bien y así llegamos al objetivo y lo podemos actualizar que es todavía el objetivo de ayer nos costó un poquito llegar no lo conseguimos así que nada si nos queréis echar un cable ya sabéis no sé si has visto alguna pregunta más Ander o quieres comentar algo a ver si que hay alguna más ¿cómo se relaciona China con toda esta tensión? ¿qué papel juega actualmente? esa te la dejo a ti ¿a qué se refiere a Corea del Norte con mínima provocación? en caso de conflicto China llegaría a involucrarse esas tres de momento parece que son las Corea del Norte sigues siendo aliados estratégicos para China ¿cómo es eso posible? ¿por qué existe tanta desconocencia entre China y Corea del Norte y Rusia? no hay varias vale yo todas las de China y Rusia creo que merece la pena que las respondamos si quieres primero tú y luego yo aporto un par de cositas también gracias por cierto muchísimas gracias a CHSanch que ha regalado una suscripción a la comunidad y también a Skaleus que ha regalado otra porque con estas dos suscripciones de regalo pues acabamos de llegar a los 670 así que nada muchísimas gracias lo actualizamos ya para el directo de hoy y seguimos aquí con vosotros que con el apoyo que nos dais con las subs hacéis posible esto que hacemos en Twitch dime Ander a ver por cuál empiezo aunque he dicho muchas bueno una fácil bueno fácil no es fácil pero en caso de conflicto entiendo que entre Corea del Sur y Corea del Norte China llegaría a involucrarse yo digo que bueno es que depende mucho del contexto de hecho bueno ya se involucró en el 50 entre el 50 y el 53 con la en la guerra con esos voluntarios que el gobierno chino no decía que eran soldados del ejército sino que eran voluntarios que marchaban eso pues voluntariamente a la guerra pero es que en caso de que haya guerra entre las dos Coreas para China digamos es bastante existencial que Corea del Norte siga sobreviviendo por varios motivos pero principalmente porque hace como es un tapón sí es un tapón entre digamos el bloque occidental liderado por Estados Unidos que tiene presente Corea del Sur y China y sus intereses pues nacionales en caso de que Corea del Sur invadiese Corea del Norte y consiguiese controlar todo el territorio Estados Unidos digamos que tendría a China mucho más cerca de lo que tiene ahora y esto en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China pues sería para Pekín bastante catastrófico porque es que ya lo podéis ver ahí en el mapa la frontera la frontera y eso hay que pensar que para mí no para mal Corea del Sur en caso de que haya una guerra va a ir con Estados Unidos y en caso de que conquisten el Corea del Norte Estados Unidos estará ahí también entonces para China eso es algo que podría ser pues eso catastrófico y máxime teniendo en cuenta pues toda la estrategia de la primera cadena de islas del Vivo to Asia de la contención de China etcétera etcétera entonces como pasó en el siglo XX si China ve que Corea del Sur está recuperando mucho territorio está conquistando mucho territorio y que el ejército norcoreano no consigue detener los avances surcoreanos pues es posible que sí que se involucre puede ser indirectamente puede ser extraoficialmente puede ser oficialmente pero yo creo que sí que se involucraría no sé qué opinas tú Edu pero bueno tiene sentido por lo menos desde la perspectiva de Pekín que sí que sí se involucre pues depende de varios factores yo creo primero de la correlación de fuerzas que interprete China en ese momento yo no creo que China vaya a ir a confrontar directamente con Estados Unidos en Corea si Corea es el único escenario abierto eso es lo que planteo ahora bien si China llegase a entender que Corea es un primer escenario o es un paso dentro de una cadena de injerencia o dentro de una cadena de agresiones militares que involucre a Taiwán yo creo que ahí sí y eso es ya un poco la interpretación si se quiere pues la más geopolítica que tendría que hacer el Partido Comunista de China y creo que esa es la definición final yo esto es opinión personal creo que y ya lo he explicado aquí bastantes veces que tanto la perspectiva militar que Estados Unidos tiene en Corea como la que tiene en Taiwán es la misma es decir forman parte de una misma estrategia que es el famoso Pivot to Asia que tantas veces hemos presentado aquí que es básicamente Estados Unidos entendiendo que el centro geopolítico del mundo a día de hoy es el Asia Pacífico entendiendo que su cadena de alianzas con actores como Filipinas como Japón como Corea del Sur o como Australia son centrales y que los principales focos de potencial bélico que podrían asegurar el dominio de Estados Unidos en Asia Pacífico y por extensión en el mundo son Taiwán y la península de Corea en ese sentido si esa es la interpretación que China hace que yo creo que podría serlo vería esperable que China reaccionase en ese sentido no sé si tanto por la cuestión de la frontera terrestre directa es decir si es cierto que si la guerra civil de Corea se reanuda y sale vencedor a Estados Unidos en alianza con Corea del Sur por supuesto evidentemente Estados Unidos que seguiría teniendo una presencia militar importantísima en la península de Corea tendría en ese centro de operaciones que ha sido durante muchas décadas Corea del Sur para Estados Unidos una frontera directa no sólo con China también con Rusia por Vladivostok por cierto hay que comentarlo también ahora bien no sé hasta qué punto eso es quiero decir porque la frontera marítima también la tienes Corea del Sur está a escasos un poquito más de mil kilómetros de distancia con respecto a Taiwán para que nos hagamos una idea es decir está prácticamente a la misma distancia que vuelva de Girona para que nos entendamos en ese sentido la interpretación que podría hacer China es la de la autodefensa ahora bien yo insisto estamos lejos de ese escenario si estuviéramos cerca de ese escenario estaríamos haciendo una cantidad distinta de horas de directo estaríamos hablando de otra situación muy distinta pero en cualquier caso yo creo que China la posición histórica que ha llevado esto quizá Ander lo maneje más pero la posición que ha llevado con respecto a la península de Corea siempre ha sido la de una especie de búsqueda de la distensión permanente al tiempo que no se enlaza directamente con Corea del Norte porque es lo que hemos comentado con Ander que Corea del Norte es un tapón para China es un tapón muy importante pero es que al mismo tiempo Corea del Norte también es una excusa para Estados Unidos es la excusa que legitima su presencia en tanto en Japón como en Corea del Sur sin Corea del Norte sin la terrible amenaza del socialismo que por las mañanas es un país eminentemente pobre y por las tardes es una superpotencia que podría destruir todo Estados Unidos sin esa excusa Corea del Estados Unidos tendría que repensar al menos en términos diplomáticos como establece su juego de alianzas en la región del Asia Pacífico sobre todo en esa parte de la región Asia Pacífico que es crucial pero bueno he tirado bastantes ideas no sé si había más preguntas yo creo que lo de China es una oposición compleja por cierto una China que históricamente ha apoyado sanciones contra Corea del Norte en las Naciones Unidas por ejemplo para que nos hagamos una idea por cierto que sobre esta cuestión cabe recordar que Corea del Norte y China tienen desde 1961 firmado un acuerdo un acuerdo militar que es es el único que tienen firmado el único acuerdo militar de estas características que tienen firmado ambos países porque China siempre ha sido muy reticente a firmar acuerdos militares como los que puede firmar Estados Unidos pero con Corea del Norte sí que lo hizo eso obligaría a China a actuar y salió en defensa de Corea del Norte pues en el papel sí en la práctica pues quién sabe es que ya hemos dicho que todo esto depende de tantas cosas y al final especular es fácil pero es que hacerse una idea de cómo puede ser ese escenario es muy complejo entonces podemos decir ahora X y luego suceder Y y dos semanas Z entonces eso es complicado pronosticar el futuro luego también hay varias preguntas dicen dice Volchad que China se prepara para el próximo problema que tendrá con Taiwán entiendo que será con una posible guerra es que ese es el problema de China evidentemente el asunto de Taiwán es el problema y es probablemente de todos los focos militares que Estados Unidos tiene a lo largo del planeta que como sabéis son unos cuantos Taiwán es potencialmente el más grande porque Taiwán es la punta de lanza de la estrategia de presión que Estados Unidos ejerce contra China desde hace como mínimo 2009 en ese sentido evidentemente China se prepara para eso hemos hablado de esta cuestión bastantes veces ¿no Ander? pero la lógica de esto que se suele reiterar ¿no? de que China se estaría preparando para reunificar Taiwán con la China continental por la fuerza no sé tú eso como lo ves nos vamos un poco del tema pero no porque en realidad todo la lógica del Asia Pacífico si bueno no respondo directamente a esa pregunta pero en este sentido también respecto a Taiwán claro volviendo un poco al tema de antes en caso de que Corea del Sur pueda o consiga invadir Corea del Norte y controle territorialmente Corea del Norte eso supondría una reconfiguración de la estructura de seguridad en Asia Pacífico que directamente tendría su implicación en Taiwán entonces también como ha dicho antes Edu podría empujar a Pekín a actuar no solo para perder el tapón que supone Corea del Norte sino también para perder digamos definitivamente bueno perder sí bueno perder definitivamente Taiwán también con el tema del uso de la fuerza por Pekín para reunificar ¿no? el Taiwán pues es otro tema pues como ya he dicho antes ¿no? las especulaciones sí que es verdad que en el caso de China-Taiwán hay que tener en cuenta un marco temporal porque los propios líderes chinos reconocen que el sueño chino ¿no? que es como dicen ellos la materialización del gran rejuvenecimiento de la nación china que se tiene que cumplir para 2049 que es cuando se se celebra el centésimo aniversario de la proclamación de la República Popular pues ese sueño chino solo se puede cumplir con la reunificación de Taiwán es decir que si Taiwán no forma parte de China digamos de facto el sueño chino no puede cumplirse entonces mucha gente considera que ese marco temporal pues al final limita el margen de actuación de China y le podría empujar en un futuro cuando se acerque esa fecha a usar la la fuerza si bien este marco temporal pues bueno puede ser importante para tener en cuenta la posible actuación de China no creo que sea ni mucho menos lo más importante porque al final esos marcos temporales que están construidos retóricamente se pueden ir modificando con el paso del tiempo y en base a las circunstancias internas de China y regionales son al final eslóganes que se han utilizado durante años en China bueno y en otras partes del mundo y que muchas veces pues eso se modifican pues para servir mejor a los intereses de las élites entonces lo que más influye en la decisión de China de usar la fuerza o no es cómo actúa Taiwán cómo actúa Taipei en relación con la independencia de Yure cómo actúa Estados Unidos en relación con su Pivot to Asia y cómo reaccionan o cómo actúan los estados intermedios de Asia Pacífico como Filipinas como Japón como Australia y como compañía porque son países que están teniendo un protagonista cada vez más más amplio y más importante entonces bueno hay muchos analistas que dicen que se abre una ventana de digamos de oportunidad para la China para invadir Taiwán antes de que Estados Unidos pueda reorientar toda su fuerza militar en Asia Pacífico y antes de que sus socios regionales puedan puedan digamos rearmarse y ser una amenaza militar y esa ventana de oportunidad pues muchas muchos analistas lo datan en 2027 ¿no? aproximadamente dentro de dentro de tres años pero bueno de momento al menos en las circunstancias actuales yo creo que ese uso de la fuerza está descartado de momento digo en un futuro quién sabe ¿no? además es posible que China tome o lleva a cabo otras estrategias también con el uso de la fuerza pero no directamente realizando una invasión anfibia a gran escala contra la isla se pueden llevar a cabo otras estrategias que también es verdad que pueden provocar un conflicto a gran escala ¿no? pues por ejemplo un bloqueo naval sobre Taiwán sería un causus belli ¿no? sería no se está invadiendo Taiwán pero sí que está provocando o está digamos o puede empujar a Taiwán Estados Unidos y aliados a reaccionar pues al final bloquear navalmente Taiwán sería catastrófico para la economía y para pues para la sociedad taiwanesa entonces esto que 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 es un problema que que sin duda se irá incrementando con el paso del tiempo ¿no? no solo puede ser marco temporal que he comentado sino porque las tensiones geopolíticas que hay en Asia Pacífico en Asia Pacífico así lo apuntan vamos no estamos yendo hacia un escenario en el que las relaciones estén más calmadas ¿no? es que a pesar de que haya cumbres bilaterales entre Estados Unidos y China que son importantes pero no suponen luego en la práctica grandes digamos grandes cambios ¿no? por ejemplo la última reunión que tuvieron Biden y Xi Jinping se llegó al acuerdo de que iban a establecer en los dos países las comunicaciones militares para evitar pues digamos grandes crisis ¿no? que esto sin duda es una buena noticia yo no digo que no las dos grandes potencias mundiales tienen que tener tienen que tablar comunicación para evitar esos incidentes pero que que este este anuncio sea digamos celebrado por la comunidad internacional o por los analistas pues es un indicativo de cómo está la situación en la en la en la relación entre Estados Unidos y China porque hace 10 años cuando había una cumbre se firmaban acuerdos económicos se firmaban acuerdos de inversión había buenas palabras Xi Jinping viajaba a Estados Unidos o a Reino Unido en Reino Unido hay una foto muy buena de Xi Jinping cuando todavía no era presidente creo yendo a un campo de fútbol chutando un balón era como todo más digamos la foto con 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 quien era lo peor es que sé que eran dos personas y una era el Kun Agüero y la otra era bastante más importante y no la recuerdo no recuerdo quién era entonces ahora lo que se celebra en esas cumbres es que se celebre la cumbre es decir ya es raro que se celebre una cumbre entre Estados Unidos y China o por cómo están las tensiones entre ellos entonces bueno no sé si ha respondido a la pregunta de Taiwán pero es que es muy difícil porque yo digo ahora que se iba a invadir y se iba a usar la fuerza pero es que luego no es que es tan complejo eso pero bueno sí tenemos alguna pregunta en ese sentido pero yo creo que de Taiwán cada vez que se habla de Asia Pacífico a ver hay que hablar evidentemente David Cameron era por cierto el de la foto era Cameron con el Kun Agüero y Xi Jinping una de las selfies más extrañas yo creo de la historia pero bueno gracias por cierto a Señor y también a Ángel Stinson por esas subs que nos habéis dejado 670 y no somos ya más cerquita de ese objetivo que sí tenemos para el día de hoy y antes de seguir con las preguntas os voy a poner aquí un momentito este QR no sé si Ander quieres contarle a la gente qué es lo que pueden encontrar en ese QR que yo creo que es bastante interesante para todos ellos QR os redirige a nuestra página de suscripciones en la página web ahí podéis encontrar todas las suscripciones que tenemos activas en este momento que son digamos tres el plan básico mensual el plan básico anual y el plan DLC Premium con estas suscripciones pues además de ayudarnos aquí en Twitch también nos ayudáis en la página web que además de ese apoyo económico que nos dais también recibís una serie de ventajas ¿no? pues por ejemplo acceder a artículos exclusivos recibir el boletín semanal todos los domingos acceder a seminarios monográficos que organizamos que precisamente este mes vamos a organizar con Andrea con nuestra compañera Andrea uno sobre el Sahel y eso principalmente es suscripciones que tenemos hay un código de descuento activo para el DLC Premium para esa suscripción que dijimos que el domingo se iba a acabar pero bueno como estamos recibiendo mucho apoyo últimamente y hay mucha gente aquí en Twitch pues para vosotros en exclusiva lo seguimos teniendo activo para el resto del mundo está desactivo pero para vosotros en Twitch está activo que es el DLC 2024 que es para celebrar era para celebrar el año nuevo 2024 pero bueno ya estamos el 17 de enero y seguimos celebrándolo porque aquí somos así de de majos pero bueno básicamente eso que que si que si os suscribís pues tenéis acceso a unos a unas ventajas exclusivas y además pues a nosotros nos ayudáis económicamente porque muchas veces nos preguntáis si es mejor suscribiros aquí en Twitch o en página web y yo personalmente considero que es mejor página web si puedes en las dos mejor porque puedes tener Prime y suscribirte en Twitch y luego suscribirte en la web pero si decides por una pues bueno yo personalmente prefiero preferiría la web porque al final así puedes hacer a contenido exclusivo no sé si me dejó algo podéis consultar también ahí en la página web el tema de los seminarios que son muy interesantes que ya hemos organizado tres uno sobre la ruta a la seda otro sobre el espacio postsoviético y ahora este sobre el Sahel pero bueno vendrán muchos más a lo largo del año y con el DLG Premium puedes ver los anteriores y los nuevos que se van a organizar durante el año que tengas la membresía es como un archivo que se guarda para siempre así que bueno es bastante interesante ahí tenéis el cartel del Sahel pues es una suscripción muy interesante además si aplicáis ese descuento es todavía más interesante porque por menos de 5 euros al mes que en realidad no es nada podéis tener acceso a todo el contenido sobre política internacional en el espacio más todo el contenido gratuito en Twitter en Twitch y estas plataformas correcto bueno gracias por cierto a Soselo y a Chulín que se han suscrito el primero Soselo lleva 6 meses ya con nosotros con Prime renuevo medio añito ya o sea que se te acaba de actualizar si no recuerdo mal el emblema de suscriptor y Chulín que nos acaba de dar su primer mes de suscripción te lo agradecemos enormemente y al resto pues eso recordad lo que ha dicho Ander que con Prime son gratis que nos ayudáis un montón recordad que somos un medio de análisis internacional totalmente independiente que no dependemos ni de empresas ni de estados ni de partidos ni de nadie que nos pueda condicionar y que para que eso pueda seguir siendo así necesitamos que nos apoyéis que nos deis vuestro apoyo económico aunque sea un poquito porque de verdad que es muy importante para nosotros y es lo que posibilita el trabajo el trabajo que hacemos que además además de toda la página web aquí estamos todas las noches a las 9 vosotros lo sabéis y sobre todo sabéis que cuando abrimos cuando pasa algo de urgencia en la política internacional abrimos directo sea el día que sea y sea la hora que sea bueno pues para poder sostener ese trabajo evidentemente necesitamos aunque sea esa ayudita que nos dais aquí en Twitch que es de mucho valor y por cierto aprovechando una pregunta nos estaban cuestionando por el chat a ver si recuerdo quién has sido bueno no he perdido tu user pero como lo acabas de preguntar seguro que estás atento por el monumento a la reunificación que van a tirar en Pyongyang y eso es parcialmente cierto es prácticamente seguro yo creo eso lo que ha hecho Kim Jong-un es plantear que hay que tirarlo entonces yo entiendo que ahora tendrá que ir a algún tipo de votación se decidirá que se hace con él y lo más posible es que se tumbe se tire abajo ese monumento que ha estado durante mucho tiempo en ahí en Pyongyang a la entrada de Pyongyang si no me equivoco yo evidentemente no lo he visto en persona todavía al menos y a este paso en realidad dudo que lo vea nunca porque lo van a tirar así que tampoco me va a dar tiempo a verlo pero lo voy a intentar proyectar aquí porque es muy simbólico el monumento lo que ilustra es básicamente como serían dos mujeres que representarían a las dos bueno desde la óptica norcoreana ni siquiera es las dos Coreas porque no habría dos Coreas habría solo una Corea representaría la parte norte y la parte sur perspectiva norcoreana ocupada por Estados Unidos voy a intentar ahí lo tengo dando un momentito que así lo proyecto y lo veis porque seguro que alguno si habéis visto algún documental o algo referido a Corea del Norte os debe sonar porque es un monumento muy importante a ver voy a aprovechar ahí lo proyecto ya que nos lo habéis preguntado ahí está un momento ya sabéis que la técnica de Twitch la controlo pero a veces no lo suficiente ahí está ahí vamos es este monumento a ver si puedo encajarlo un poquito mejor bien ese monumento que seguro que a muchos os suena es el que van a en teoría en teoría se supone que lo van a tirar abajo es un monumento muy importante que de hecho siempre que llaman periodistas internacionales y tal y hacían reportajes ahí en Corea los guías de turismo y tal de Corea del Norte solían presumir bastante de él bueno pues se ve que ya no van a poder porque si no si efectivamente proceden con el pedido que ha hecho Kim Jong-un pues lo van a tirar abajo básicamente a ver ahí está pero bueno no sé si teníamos más preguntas Ander voy a dejar esto unos minutitos proyectado para no tener el mapa todo el tiempo no sé si habías leído alguna más teníamos bastantes cositas han comentado también luego a ver si me da tiempo un poco una noticia que ha salido que ha salido hoy o ayer que Filipinas espera firmar este año un acuerdo con Japón para permitir a las tropas japonesas bueno espera perdón un acuerdo que permitirá a los ejércitos del otro país desplegar tropas en el país anfitrión es decir que las tropas filipinas podrían desplegarse en Japón y las tropas japonesas en Filipinas y sin duda es una noticia bastante importante que la han comentado también antes en el chat y que demuestra que Filipinas está siendo cada vez un actor más importante en Asia Pacífico en el tablero de Asia Pacífico muchas veces hablo sobre Filipinas pero como vagamente nunca hablamos en detalle y luego pues si tenemos tiempo pues lo comentamos un poco por encima por lo menos sobre preguntas a ver ahora si quieres de todas formas lo podemos comentar un poquito pero si si había una pregunta que la han hecho al principio ojalá siga con nosotros y decía a ver si Corea del Norte tiene una capacidad entiendo que económica de poder afrontar una guerra contra Corea del Sur pues claro es que no sería contra Corea del Sur bueno no decía Corea del Sur pero bueno si tiene capacidad de afrontar una guerra porque al final una guerra tiene un desgaste económico interno descomunal ya lo estamos viendo por ejemplo con Ucrania que tiene ahí dificultades pues si Corea del Norte tendría esa capacidad entiendo que es difícil saber 100% pero no sé si puedes a ver efectivamente es muy difícil saber las informaciones económicas desde dentro de Corea del Norte son complicadas de saber hay un relativo consenso en que Corea del Norte no está atravesando su peor momento económico precisamente es decir que al menos en lo que tiene que ver con la distribución interna de alimentos con vivienda con electricidad están en una situación relativamente estable y buena en relación a lo que fue sobre todo ni hablar aquellos últimos años del siglo XX y los primeros años del siglo XXI sino incluso en aquel periodo de crecimiento que experimentó entre el 2009 2010 2012 que está en una buena situación en ese sentido dentro de las limitaciones evidentemente de una economía totalmente aislada como es la norcoreana ahora bien saber si un país podría resistir una guerra es muy complicado lo que pasa es que una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos que insisto ese sería el conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos y Corea del Sur y lo pongo y lo pongo después de Corea de Estados Unidos no por casualidad tendría la variable de lo nuclear si Corea del Norte no emplease su tecnología militar nuclear en la guerra tarde o temprano Corea del Norte perdería esa guerra ahora bien el arsenal que tiene la bala bajo valga la redundancia o que ironía usarlo ahora la bala que tiene Corea del Norte en la recámara en un conflicto militar con Estados Unidos es si efectivamente tiene la capacidad que parece que la tiene de tirar una bomba nuclear en alguna ciudad estadounidense claro evidentemente eso puede frenar la guerra o puede lo que decimos siempre evitar la guerra es que Corea del Norte no juega a ganar la guerra Corea del Norte juega a evitarla y eso es lo que generalmente no se entiende y lo que generalmente se explica mal en muchos medios de comunicación Corea del Norte no juega a la guerra contra Estados Unidos y Corea del Sur Corea del Norte lo que intenta permanentemente es evitarla mediante la amenaza y mediante la persuasión nuclear llegado a ese conflicto bueno a ver sería muy complicado saber porque yo creo que la clave sería hasta dónde se quiere involucrar Estados Unidos porque esto es un dominó si Estados Unidos entra en guerra directa con Corea del Norte pues podría entrar Rusia y China Corea del Norte puede ser un polvorín que se extienda ese es el asunto y a día de hoy con la presencia estadounidense en Corea del Sur es muy difícil que una guerra en la península de Corea no involucre a Estados Unidos si una guerra en la península de Corea involucra a Estados Unidos y es una guerra total es posible primero que Corea del Norte ataque nuclearmente Estados Unidos que no hace falta que explique las consecuencias que eso tendría ¿no? segundo es posible que entrase Rusia o China de alguna forma tercero es posible que desatase otra serie de conflictos por ejemplo en Taiwán ese es el punto central yo creo que no hay un espacio en el planeta con mayor capacidad de desatar focos bélicos a mansalva en todo el mundo que la península de Corea creo yo eso ya es una interpretación personal porque desencadenaría la entrada de nuevos actores que tenemos que insistir que si nosotros entendemos vamos a ver voy a hacer un poquito de zoom si entendemos que a día de hoy la guerra no es solo con Corea del Sur sobre todo con Estados Unidos si hubiese una guerra de Corea del Sur contra Corea del Norte es decir de Estados Unidos y Corea del Sur contra Corea del Norte sería en un territorio que hace frontera con China y con Rusia o sea se entiende la dimensión ¿no? de lo que se está planteando se entiende lo que estamos diciendo aquí no quiero profundizar mucho más porque ya entramos en el terreno de la especulación pero bueno creo que es importante tener esto en mente a ver no sé Ander ¿quieres ir con lo de Filipinas de todas formas? porque es cierto que siempre está ahí comentado y nunca lo terminamos de cerrar creo que he perdido a Ander creo que he perdido a Ander efectivamente no, no, no me he silenciado para escribir una cosa porque no sabía si molestaba mi teclado y evidentemente se me ha olvidado si lo ves que estás la imagen la tengo súper cortada no sé si hay algún problema de conexión ahí creo que estás volviendo poquito a poco sí creo que te tengo medio perdido creo si hasta ahora me ha ido bien si te escucho perfectamente pero la imagen está prácticamente paralizada no sé si quieres salir y entrar rápidamente del canal vamos a ver vamos a darle un segundo que además nos tiene que comentar unas cosas bastante importantes referidas a Filipinas a ver vamos a ver sí, no te veo prácticamente cortada la imagen no sé si es por algo de conexión hasta ahora me ha ido bien se me ha visto bien sí, sí sí, sí pero no sé si quieres bueno, si me oye por lo menos bien se te escucha vamos con Filipinas que se te escucha bien sí, eso bueno eso lo que comentaba pues que siempre decimos que Filipinas estaba convirtiéndose un país cada vez más importante en Asia Pacífico a pesar de lo que muchos pensábamos que yo me incluyo estas elecciones la elección de Bongbong Marcos como presidente de Filipinos iban a iban a suponer la continuación de la política que llevó a cabo Duterte que era una política de mayor acercamiento a China distanciamiento de Estados Unidos y en Juan Pérez alianza pero al fin y al cabo pues tener unas mejores relaciones con con Pekín eso es lo que intentó Duterte desde 2016 hasta que se celebraron las elecciones en Filipinas que fue en 2020 o 21 ya no recuerdo y bueno el objetivo de Duterte era eso pues básicamente atraer financiación china en el marco de la ruta de la seda e intentar pues calmar las disputas territoriales y marítimas en el mar del sur de China como digo Bonc Marcos o Marcos va a decir la partida a lo mejor se pensaba que iba a continuar con esa estrategia pero de hecho en campaña electoral pues dijo dijo varias declaraciones que parecían indicar ese que por ejemplo comentó en campaña que el laudo arbitral en relación con el mar del sur de China que se se dictaminó en 2016 pues que no servía nada que era digamos inútil para poder gestionar las disputas en el mar del sur de China hasta cierto punto tenía razón pero digamos quitarle validez a una a una herramienta que te podría dar apoyo internacional y apoyo interno pues no tenía no tenía mucho sentido pero bueno aún así a pesar de estas declaraciones y a pesar de lo que se pensaba pues Marcos lo que está haciendo es acercarse a Occidente y acercarse a Estados Unidos y a un ritmo bastante rápido ¿no? porque ya digo que que Filipinas está moviéndose mucho con especialmente con Estados Unidos y con con Japón y la última noticia que hemos tenido es la que he comentado antes ¿no? que se espera firmar con Japón ese acuerdo en materia de seguridad para permitir el despliegue de soldados tanto en Japón como en Filipinas ¿y por qué es importante por qué es importante Filipinas? no sé si está puesta las imágenes que te pasaron vamos a ver voy a intentar ponerlas pues primero de todo te meto esta en el mapa pero bueno voy a intentarlas bueno primero de todo porque forma parte de la primera cadena cadena de islas ¿esto qué es? la primera cadena de islas es una barrera natural compuesta por archipiélagos que limitan la proyección de poder naval de China la completan por ejemplo Filipinas Taiwán Japón no sé si también puedes poner esa imagen igual te lío un poco ¿la de Taiwán? te he pasado una de estoy poniendo la de fondo blanco del mapa que me has pasado Proposed Additional HCA Locations esa que te que te me he dicho ahora vale esa ya la pongo bueno eso que que Filipinas al final forma parte de esa primera cadena de islas ¿no? entonces esa primera cadena de islas lo que hace es limitar la proyección naval de China al final China si quiere salir al Pacífico ¿no? al Océano Pacífico lo que tiene que hacer es digamos atravesar esa primera cadena de islas y en caso de conflicto bélico otra vez nos ponemos en un supuesto pero bueno en caso de conflicto bélico la presencia estadounidense en esas islas pues lo que haría es impedir a los barcos a los buques a los submarinos chinos proyectarse hacia el océano entonces cualquier país que esté en esa primera cadena de islas es pues estratégicamente muy importante ¿no? y más si es aliado militar de Estados Unidos como es Filipinas además está cerca de tres puntos importantes Filipinas el primero es Taiwán ¿no? y el Estrecho de Luzón que en el Estrecho de Luzón también tenemos el canal de Basi que este es un punto militar bastante importante además de una ruta marítima comercial crucial ¿por qué es importante este punto? por lo que he comentado anteriormente este punto este canal le permite a China principalmente poder digamos proyectar su poder hacia hacia el Pacífico si los submarinos chinos quieren llevar a cabo cualquier operación hacia el Pacífico seguramente cogerán esta ruta marítima ¿no? que va por el Estrecho de Luzón entonces otra vez más si en una en una hipotética guerra Estados Unidos decide o busca atacar las capacidades militares de China lo que podría hacer es simplemente cerrar no es Estrecho no un poco metafóricamente no literalmente pero bueno podría atacar con mayor facilidad los 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 buques y los submarinos chinos ahí tenemos el mapa el de la derecha que es el lo que comentaba de la primera cadena de islas que pues Japón Corea del Sur Taiwán Filipinas incluso Singapur se puede incluir y esta cadena de islas lo que hace es bloquear la proyección naval de China entonces China digamos que está como cercada por una barra natural y está como muy limitada marítimamente y navalmente entonces Filipinas podéis ver ahí todo lo que ocupa en esa cadena de islas al final son más de 7000 islas en Filipinas las que conforman el archipiélago y al final abarca pues muchísimo territorio desde prácticamente cerca de Taiwán hasta hasta el final del mar del sur de China entonces es un punto muy estratégico además eso lo que he comentado que que está muy cerca Taiwán y además está el estrecho de Luzón y el canal el canal que he mencionado entonces en caso de un conflicto en Taiwán pues Filipinas sería un país bastante importante en cuanto a comunicaciones logística para poder defender de Luzón Estados Unidos me refiero el segundo punto importante con Filipinas es que está también bastante relativamente cerca de las ciudades costeas de China que son las más importantes del país las más pobladas y las más importantes económicamente evidentemente esto también es otro supuesto a quien ha comentado en el chat que estamos hablando mucho de supuestos pero bueno estamos intentando como digamos descifrar lo que puede ocurrir en un futuro en caso de conflicto bélico de nuevo estas ciudades costeas de China pues podrían estar digamos en el punto de mira de misiles filipinos o estadounidenses que de momento ese es otro tema que luego me gustaría comentar pero bueno en caso de que hubiera podrían ser podrían ser utilizados con ese fin y además en Hainan que es la isla que hay al sur de China hay una base militar bastante importante una base de submarinos la base de Longpo que podría ser también pues eso digamos atacada o podría ser espiada o podría ser monitoreada lo que fuera lo que cualquier digamos función militar podría ser llevado a cabo desde Filipinas y por último también está cerca como ya he mencionado de las islas del mar del sur de China ya sabemos que es una disputa marítima y territorial que hay entre China y varios países de la región como Filipinas Brunei incluso Taiwán Vietnam Malasia etcétera etcétera esta región el mar del sur de China es crucial para Pekín porque de esta forma podría crear también hay un digamos un tapón como hemos dicho antes con crear el norte podría crearlo en el mar del sur de China de hecho Pekín está llevando a cabo una militarización de las islas que controlan en el mar del sur de China en las islas Spratly y en las islas Paracel y eso es con el objetivo de poder defender su franco sur su franco meridional porque una vez más en caso de haber conflicto si no tiene protegido ese blanco sur el mar del sur de China no podría llevar a cabo una operación a gran escala exitosa en Taiwán esta parte defendida no puede atacar aquí entonces Filipinas una vez más es crucial pues porque Estados Unidos podría aprovechar su presencia en el archipiélago para atacar posiciones para atacar posiciones chinas porque todo esto que he comentado ahora mismo de la ubicación estratégica se incrementa su importancia teniendo en cuenta de eso lo que he comentado que Filipinas y Estados Unidos son aliados militares desde 1951 creo que tienen firmado el acuerdo militar es de hecho el país el primer país que firmó ese acuerdo militar con Estados Unidos en la región Asia Pacífico antes que Japón si no me equivoco lo estoy diciendo ahora de memoria entonces como Estados Unidos tiene tropas desplegadas en territorio filipino pues le permite a Estados Unidos tener una presencia muy fuerte en la región de hecho Estados Unidos y Filipinas firmaron el año pasado la ampliación del conocido como acuerdo de cooperación reforzada en materia de defensa EDCA que es un acuerdo que se firmó en principio bueno se firmó inicialmente en 2014 y le permite a Estados Unidos tener acceso a distintas bases militares filipinas no de forma permanente sino que de forma rotacional pero bueno las tropas estadounidenses pueden desplegarse en 5 bases militares filipinas a cambio Estados Unidos pues por ejemplo apoya al ejército filipino en su seguridad tiene que también invertir X cantidad de dinero para mejorar las instalaciones de esas bases etcétera etcétera en el año pasado como digo se renovó ese acuerdo se amplió y además de esas 5 bases iniciales Estados Unidos ahora tiene acceso a otras 4 que son las que vemos ahí y que pasa casualmente lo que hemos estado hablando hasta ahora que mirar donde están ubicadas tenemos una el número 4 el Balabac Isla Balabac que está cerca del mar del sur de China el número 1 el Camilo Osías en el norte en la provincia de Luzón está cerca de Taiwán y es estrecho de Luzón y las otras 2 que sí que están un poco más digamos en Filipinas más ya diré en el interior de Filipinas pero aún así son importantes también para la presencia estadounidense en la región porque como digo se encuentran cerca de Taiwán y de ese estrecho de Luzón entonces todo esto lo que hace es que Filipinas se convierta en un punto importante de la región como ya he dicho y además si tenemos en cuenta que se está acercando todavía más a Japón se está acercando a Australia incluso se está hablando ahora de que van a firmar un acuerdo de materia de seguridad con Canadá lo hicieron con Reino Unido pues eso que Filipinas al final es fundamental en este tablero que hay en Asia Pacífico y a modo de resumen un poco de lo que comentaba de los misiles estadounidenses sabemos que en 2019 Estados Unidos abandonó el llamado Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio tengo aquí la chuleta porque siempre se movían los nombres que es un acuerdo firmado en 1988 entre la Unión Soviética y Estados Unidos que eliminó la posibilidad de desarrollar y desplegar misiles balísticos y de crucero ya sean nucleares o convencionales de un rango de alcance de 500 kilómetros hasta 5.500 kilómetros no obstante Estados Unidos abandonó este tratado en 2019 lo que le permite poder desplegar y desarrollar y desplegar misiles balísticos de medio alcance ¿dónde es posible que despliegue esos misiles de Estados Unidos o dónde le podría gustar a Washington desplegar esos misiles? Pues evidentemente en Asia Pacífico teniendo en cuenta el contexto de tensión con China Filipinas sería un país bastante digamos bueno para poder desplegar esos misiles por su cercanía a China pero tampoco sin estar de todo cerca digamos no no está tan cerca como Taiwán pero aún así podrían estarían al alcance de esos misiles el problema es que Filipinas y prácticamente ningún país de Asia Pacífico de momento tiene interés en desplegar esos misiles porque existe el riesgo de que en caso de que haya un conflicto bélico su territorio sea objeto de ataques por parte de China evidentemente China podría considerar esos países como como un objetivo legítimo en tanto en cuanto están ubicadas pues misiles y tropas estadounidenses no sé si hay alguna pregunta pero bueno un poco también a resumen no es más de las relaciones entre Estados Unidos y Filipinas decir que han sido un poco inestables a lo largo del tiempo si es verdad que nunca se ha roto la alianza pero bueno por ejemplo en 1991 el senado filipino no renovó el contrato o el acuerdo que permitía a Estados Unidos tener tropas permanentes en Filipinas y se tuvieron que ir ahora las tropas que hay en Filipinas son rotatorias y de hecho con Duterte también como comentaba antes hubo un distanciamiento bastante fuerte porque detuvieron en Estados Unidos detuvo no me acuerdo quién fue exactamente pero detuvo a un comandante de la policía o si alguien se acuerda en el chat perfecto era aliado de Duterte y Duterte se quejó y amenazó con romper el EDCA también con romper el acuerdo de fuerzas visitantes y hubo bastante tensión entre ambos países pero ya digo con Marcos eso ha cambiado bastante y de hecho hay algunas encuestas que hablan que los filipinos el 80% de los filipinos ven con buenos ojos la alianza con Estados Unidos mientras que solo la mitad aproximadamente ve a China como un país digamos amigable y que puede ser considerado como socio porque las disputas en el mar del sur de China entre Filipinas y China están siendo bastante fuertes últimamente y eso está también provocando que las relaciones se deterioren considerablemente y eso está aprovechando los marcos para acercarse al accidente y a Estados Unidos está todo vinculado aquí en esta región bueno en todas pero empezamos por Corea del Norte pero siempre hay alguna forma de encontrar un hilo conductor que nos lleve a Filipinas o a cualquier parte de la región es que todo tiene que ver al final con el Pivot to Asia muy pesados con esto pero es que es la verdad entonces tú entras aquí hablando de Corea del Norte y al final tienes que hablar bueno ok porque Corea es importante pero el Pivot to Asia bueno entonces hay que hablar de Taiwán y entonces hay que hablar de Filipinas y entonces hay que hablar de Australia incluso y entonces hay que hablar de Japón ¿no?